Juliáncito fue un reconocido cantante, compositor y actor, hijo del famoso cantante Joan Sebastián y la querida Maribel Guardia. A pesar de su presencia en la escena musical y su linaje artístico, hay algunos aspectos muy pocos conocidos sobre su vida y carrera que podrían sorprenderte. Sobre todo por su repentina y lamentable partida, ahora vamos a descubrir algunas cosas que seguramente no sabías sobre Julián Figueroa. Número 1. Practicaba la masonería. Sí, señores, Julián era un joven muy movido. En una entrevista que hizo Maribel Guardia para el programa Sale el Sol, reveló que su hijo se encontraba practicando la masonería. Aunque pues sus orígenes exactos son inciertos, la masonería moderna se originó en el Reino Unido en el siglo XVIII y se ha logrado expandir por todo el mundo. Es una organización discreta que promueve la moralidad personal, la filantropía y el desarrollo espiritual a través de ritos y símbolos. Utiliza un lenguaje simbólico para comunicar sus enseñanzas y los miembros se reúnen en logias o grupos locales para discutir temas filosóficos y morales. Y conociendo lo que sabemos de Julián, esta fraternidad va muy bien con su personalidad y carácter, ¿no creen? Número 2. Poseía la casa donde creció Salma Hayek. El también cantante poseía varias propiedades que le dejó su padre y una de ellas, la más interesante, era donde creció Salma Hayek. Aquí te cuento la historia. Y es que Joan Sebastián adquirió una propiedad en Veracruz hace más de 20 años. Se decía que la propiedad estaba en un mal estado cuando Joan Sebastián la adquirió. Sin embargo, fue una herencia que le dejó a Julián Figueroa. Es mía. Ya me había comentado eso mi mamá. Que la tengo en ruinas. Yo no la tengo en ruinas. Mi papá la compró en ruinas porque tenía planeado hacer un proyecto ahí. Confesó alguna vez Julián Figueroa en alguna entrevista. El objetivo original de Joan Sebastián al comprar esta propiedad con tanta historia era poner un negocio de comida en esa propiedad que antes fue de la familia Hayek Jiménez. Mi papá no se la compró a Salma. Se la compró a Sammy Hayek, el papá de Salma. Dijo Julián Figueroa. También reveló que la idea era que Salma Hayek fuera la madrina de la inauguración del lugar cuando el proyecto se pudiera ejecutar. ¿Quién continuará ahora con el proyecto? Número 3. Grabo una película para Hollywood antes de partir. El menor de los hijos de Joan Sebastián avanzó a pasos agigantados en la actuación. Y algo de lo que pocos habló porque era una sorpresa para sus fans fue su participación en Hollywood. La partida de Julián Cinto conmocionó a todo el medio del espectáculo debido a que la carrera de Figueroa estaba despegando, pues contaba con diferentes proyectos como lo fue su participación en la telenovela Mi camino es a Marte. El cantante logró hacer su debut participando en la película Centurion, The Dancing Stallion, la cual se estrenará el próximo 25 de abril en las salas de Estados Unidos. Además de actuar en esta película, el famoso Hijo del Poeta del Pueblo también estuvo involucrado en el soundtrack y compuso cuatro temas musicales para el firme, siendo este el último proyecto por salir del actor. Cabe mencionar que también fue el último trabajo que el cantante hizo con su madre Maribel Guardia, quien también participa en la película. ¿Quiénes desde ya tienen ganas de ver esa peli? Número 4. La maldición de los hijos de Joan Sebastián. Y es que lamentablemente no es el único hijo de Joan Sebastián que ha partido muy pronto. Durante sus 64 años de vida, el poeta del pueblo tuvo varias parejas y ocho hijos, tres de los cuales han fallecido. El 27 de agosto del 2006, Trigo de Jesús Figueroa González fue arrebatado de su vida en Hidalgo, Texas, a las afueras del recinto donde su papá daba un concierto. Y lo que ha conmocionado a todos es que también tenía 27 años. Fue asediado por un grupo de alrededor de 30 personas que trató de acercarse, pero no se les permitió. Tres de estos seguidores se enojaron. Uno sacó una pistola y comenzó a disparar. Una de esas balas alcanzó a Trigo en la cabeza. Joan Sebastián mantuvo a su hijo en brazos herido hasta que llegó apoyo de emergencias para llevarlo al Hospital Medical Center de McAllen. Fue llevado de emergencia al quirófano donde falleció. Y la historia de terror continuó, pues Juan Sebastián perdió la vida cuatro años después. El 12 de junio del 2010, tenía 32 años cuando fue privado de su vida en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos. Se especuló un ajuste de cuentas del cartel del Pacífico Sur. Número 5. Era un licenciado profesional. Además de ser cantante y actor, Julián Cinto, como lo llamaban cariñosamente, también era psicólogo. Y estudió esa carrera porque promovía la salud mental, enviando un mensaje. Siempre hay esperanza. El joven no solo se destacó en la música, demostrando que sabía tocar el piano, la guitarra, composición y canto, sino que también destacó en otras áreas. Estudió psicología para ayudar a la gente. Esta faceta de Julián era poco conocida, ya que su carrera como cantante y actor fue lo que lo puso en la mira al seguir los pasos de sus padres. En un encuentro con la prensa dijo... Estoy aquí para darles una terapia de psicología, que aparte yo estudio psicología, pero cualquier tipo de enfermedad mental o cualquier tipo... Es una enfermedad mental, así se cataloga. Es algo que tiene que llevar a un proceso diario y un tratamiento específico. Y hasta compuso una canción para un amigo que hablaba de salud mental. Está bonita, se Julián Fierroa. Hace mucho no les cantaba. Y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. La compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental. Y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día, por ese silencio, sin que nadie lo note. Y son muy valientes, de verdad, ustedes. Y a las personas que no, creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás, cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta canción no acaba por un mensaje muy esperanzador, pero yo sí les digo que hay esperanza, por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan, o incluso simplemente una depresión o una enfermedad muy grande. Quiero que estén mucho. Vamos con la canción. 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 No puedes escapar, no puedes escapar. La suba de sus miedos lo persigue sin cesar. El niño se despierta, pero cuenta se va que estás solo. Duele más, cada día duele más. Uno se acostura, uno se acostura en la oscuridad, la oscuridad. Junto entre las sombras, junto entre las sombras, me lo van a lastimar. Se esconde en su palacio, de azul le va, detrás de esa sonrisa, nadie cuenta esa edad, que está solo duele más. ¿Sabías estos datos sobre el hijo menor de Joan Sebastián? ¿Crees que estén ocultando las verdaderas causas de su partida? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video. ¡Suscríbete al canal!